Siendo las 10 de la mañana con 12 minutos del día 25 de mayo del 2022 se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del quórum solicito a las secretarías de cada comisión se sirvan a pasar lista de asistencia de cada una de las comisiones iniciando por la comisión de igualdad para lo que le pedimos a la diputada María Antonieta si se encuentra en posibilidad de poder tomar lista de asistencia ¿Me permito tomar lista de asistencia? Diputada María Antonieta Sí, Presidenta, solicito que me releve en el pase de lista a una de mis compañeras, por favor Gracias, claro que sí La diputada Isela Martínez hará el pase de lista de asistencia a la comisión de igualdad Gracias, diputada presidenta Con su permiso, procedo a pasar lista de asistencia Diputada Ivón Salazar Morales Presente Diputada María Antonieta Pérez Reyes Presente Diputada Marisela Terrazas Muñoz Diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz Diputada Ana Georgina Zapata Lucero Presente La de la voz, diputada Rosa Isela Martínez Díaz Presente Diputada Leticia Ortega Maynes Presente Diputada, le informo que se encuentran presentes Cinco de las siete diputadas que integran la comisión de igualdad No hay hombres, nadie se animó Gracias, diputada secretaria Ahora vamos a pasar a la lista de asistencia de la comisión de justicia Para lo que le pedimos al secretario diputado David Óscar Castrejón Se sirve a pasar lista de asistencia, por favor Con mucho gusto Por instrucciones de la presidencia procedemos a pasar lista de asistencia de los integrantes de la comisión de justicia Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos Presente Un servidor, David Óscar Castrejón Rivas Presente Diputado, José Alfredo Chávez Madrid Presente, secretario Gracias Diputado, Gustavo de la Rosa Hickerson Justificó Hay un justificante Diputada, Ilse América García Soto Presente, diputado Muchas gracias Diputado, Carlos Alfredo Olson San Vicente Parece que debe tener problemas de conexión también porque estaba conectado Sí, estaba conectado Alfredo, ¿no desconectaste el micrófono o algo? A tu amigo Se desconectó Bueno, se desconectó Diputado Ismael Pérez Pabía Presente, diputado Muy bien Informo a la presidencia Que de la Comisión de Justicia Hay cinco presentes Una Un diputado justificó Gustavo de la Rosa Y Una ausencia Muchas gracias Una vez verificado el cuórum legal Con fundamento en lo dispuesto en los artículos Siete, párrafo tercero y ochenta y siete Párrafo segundo y tercero Ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Así como en el acuerdo número ¿Qué pasa? Eh, sesenta y siete diagonal cero cero uno Diagonal dos mil veintiuno Pese aprobado a los veintiocho días Del mes de septiembre del año dos mil veintiuno Se da inicio a la reunión Del día veinticinco de mayo del año dos mil veintidós Reunidos de manera presencial en la Sala Morelos Ubicada en el primer piso del edificio Que alberga este Poder Legislativo Así como de manera remota o virtual Por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen Tendrán plena validez legal A continuación me permito poner a su consideración El orden del día Número uno Pase de lista de asistencia y declaración del cuórum En su caso Número dos Lectura y aprobación en su caso Del orden del día Número tres Instalación de las Comisiones Unidas De Igualdad y Justicia Así como nombramiento de mesa directiva En razón del turno de las siguientes iniciativas Eh, uno Asunto trescientos cincuenta y ocho Iniciativa con carácter de decreto A efecto de adiccionar El capítulo cuarto Esfuerzos para corregir La orientación sexual y la identidad De género Ecosig Y los artículos doscientos uno Bis, doscientos uno Ter, doscientos uno Cuater al Código Penal del Estado de Chihuahua Iniciador o promovente Diputadas y diputados Del grupo parlamentario del partido Morena Asunto setecientos veinticuatro Iniciativa con carácter de punto de acuerdo A fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda A la Secretaría de Seguridad Pública A la Fiscalía General Y al Instituto Chihuahuense de las Mujeres Todos del Estado Para que se emitan y concreten Pautas y lineamientos Específicos Que coadyuven A la correcta atención De los delitos Con motivo de la violencia de género Iniciador o promovente Diputada Ilse América García Soto Asunto ochocientos veintiocho Iniciativa con carácter de decreto De efector de reformar Los artículos ciento cuarenta y tres Ciento cuarenta y cuatro Ciento cuarenta y cinco Ciento cuarenta y seis Adicional el artículo ciento cuarenta y tres Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua En relación con la interrupción del embarazo Iniciador o promovente Diputadas y diputados del grupo parlamentario Del partido Morena Y la diputada Melia Yanira Osaeta Díaz del partido del trabajo Artículo ochocientos treinta y dos Iniciativa Con carácter de decreto De efector de reformar Diversas disposiciones del Código Penal De la Ley Estatal del Derecho De las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Ley para Prevenir y Eliminar La Discriminación Código Civil Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres Y Ley de Participación Ciudadana Todos ordenamientos jurídicos Del Estado de Chihuahua Con el propósito de darle cumplimiento A una serie de señalamientos Que se hicieran en la declaratoria De alerta de género En cinco municipios de la entidad Y con carácter de punto de acuerdo A fin de exhortar a la titular Del Poder Ejecutivo del Estado Para que en su caso Instruye el Consejo Estatal Para la Prevención, Atención, Combate Y Erradicación de los Delitos En materia de trata de personas Y para la protección Atención y asistencia A las víctimas En el Estado de Chihuahua Analice la posibilidad De crear los lineamientos O reglamentos que correspondan Para una mejor y eficaz Implementación de la ley Para la prevención, combate Y Erradicación de la trata De personas y protección Y atención, asistencia Las víctimas en el Estado de Chihuahua Iniciador o promovente Diputada Ivón Solazar Morales Se adhiere Diputada Rosa Isela Martínez Díaz Diputada Mela de Yanira Osaeta Díaz Diputada Leticia Ortega Maínez Asunto número cuatro Asunto número cuatro Asuntos generales Una vez leído lo anterior Solicito a las diputadas Diputados presentes Manifesten si están de acuerdo Con el presente orden del día Levantando su mano O de viva voz Quienes se encuentran De manera virtual Para su aprobación Quienes se encuentren a favor Yo tengo una Díganme Aquí en esta comisión En su unidad No cabría una mesa técnica Para el análisis Gustavo de la Rosa A favor Si me permite hacer una observación Diputado Castrejón Creo que lo primero sería Integrar las comisiones Instalar las comisiones unidas Y luego ya podríamos ver La sugerencia De las mesas técnicas De los asistentes De cuando se reúnen Y demás Entonces creo que Primero tendríamos que partir De la instalación Muy bien A favor Muy bien Entonces retomamos El tema de la votación A favor del orden del día A favor A favor Diputada Ana Georgina Zapata Acá está Perdónenme Ya la vi A favor Entonces está ¿Quién escuchamos? Diputado de la Rosa Sí A favor A favor María Antonieta Pérez Reyes Se han manifestado Once votos a favor Cero votos en contra Y cero abstenciones Del contenido del orden del día Aprobado que es Y en relación al punto Número tres Del orden del día Solicito Las y los diputados presentes Procedamos de conformidad A lo que establece El artículo sesenta y nueve Fracción dos Del reglamento interior Y de prácticas parlamentarias Del poder legislativo A efecto de designar A quienes fungirán Como titulares de la presidencia Y secretaría de las comisiones unidas Pregunto A las y los presentes Si tienen alguna propuesta Pues tú Presidenta Ya traes ahí Experiencia Gracias diputada Isla Martínez Adelante diputada Leticia Ortega Nada más para saber Si habrá Un calendario de trabajo De cómo vamos a ir avanzando En cada iniciativa Pues para ir agendando Nos tenemos Mucho trabajo Y pues ir viendo Cómo vamos a ir deshogando Los asuntos De estas comisiones Gracias Sí Yo creo que después De la instalación Estaríamos viendo La La programación De las De las Próximas reuniones Pero Pienso que es Es importante Primero la instalación No sé si hay Otra propuesta ¿Tienen algún Alguna otra propuesta? ¿O quieren que votemos Esta propuesta? Así o O viceversa Como quieras Si ya traes Mucha Mucha carga A ver si la Presidenta también Bueno De hecho Sí Estábamos Platicando El asunto Entonces Para someter A consideración La propuesta De que sea Una servidora Por la presidencia Y secretaria Diputada Georgina Bujanda Se Le pido Manifiesten Sus votos En relación A esta propuesta Por favor A favor A favor A favor A favor Diputado Gustavo De la Rosa A favor Por Por unanimidad Por unanimidad Por unanimidad Se Integra La mesa Directiva Realizado Lo anterior Les suplico Ponerse de pie Por favor Siendo Siendo las Diez horas Con veintitrés Minutos Declaro formalmente Instaladas las Comisiones Unidas De Igualdad Y Justicia Gracias Podemos tomar Ahora bien Se hace constar Que las Comisiones Unidas Fueron instaladas En razón De que Fueron Turnadas A ellas Las Iniciativas Marcadas Con los Números 358 724 828 Y 832 De las cuales Se da cuenta A quienes La integran En cuanto Al último Punto Del orden Del día Solicito A la Secretaría Diputada Georgina Bujanda Pregúntela Si los Diputados Si existe Algún Asunto General A tratar Por favor Muchas gracias Diputada Por instrucciones De la Presidente Pregunto A las Y los Integrantes De estas Comisiones Si existe Algún Asunto General A tratar Muchas Gracias No habiendo Más Asuntos A tratar Entonces Declaramos A las 10 De la Mañana Con 24 Minutos Del día En que Se actúa Se levanta La Reunión Muchas Gracias Que tengan Buen Día Gracias 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 Gracias.